Sanjas Interos y Músicos Unidos en Por Salud de Adolfo Pacheco Ya son cinco días los que completa el cantautor Adolfo Pacheco Anillo Internado en la Clínica General del Norte. Centro médico en el que como los gallos finos, este juglar sigue luchando por su vida. Su hijo Adolfo J.R. contó al heraldo que hoy amaneció un poco mejor, luego del accidente de tránsito en el que se vio inmerso el pasado 19 de enero en las vías de Calamar. Bolívar, cuando el juglar se desplazaba desde su ciudad natal, San Jacinto, hacia Barranquilla. Por lo anterior familiares, amigos y sus seguidores, se mantiene aferrados a que ocurra un milagro y el maestro supere esta crisis de salud. Apenas tengamos más información sobre su estado de salud los mantendré informados, prometió Adolfo J.R. Entre tanto en su terruño son mucho los amigos y vecinos del juglar de los Montes de María los que oran por su pronta recuperación. Uno de ellos es Robinson Rafael Lora Leones, quien dijo que, el maestro Adolfo Pacheco representa lo más grande que tiene el folclor de San Jacinto. Lastimosamente un accidente de tránsito complicó su estado de salud, acá hemos oramos mucho por su recuperación. Porque él siempre ha sido un exponente de nuestra cultura y costumbres, así que esto ha sido muy duro para todo el pueblo. Por su parte Ramón Leones Anillo contó que, acá en su tierra lo recordamos mucho por su don de gente, por su música y por ser amantes a los gallos. Lina María Tapia Fernández, compartió unas sentidas palabras para el célebre creador de éxitos como, la maca grande, el mochuelo y el cordobés. Hoy la maca grande se mece con más fuerza, Somos la tierra a la que el maestro Adolfo Rafael Pacheco Anillo le ha cantado con el alma. Un pueblo que como él lo expresa evocando la nostalgia en su canción El viejo Miguel no lo cambia ni por un imperio. A estos deseos se han sumado varias voces de la industria musical, entre ellos el acordeonero José Fernando el Morre Romero. Quien en nombre de su dinastía, integrada por figuras como Israel Romero y Rosendo Romero, manifestó. De parte de la dinastía Romero expresamos todo el acompañamiento a los familiares de esta gloria de nuestro folclor vallenato que nos ha colocado en un sitial muy importante no solamente a nuestra región Caribe, sino a toda Colombia con sus obras que han tenido mucha resonancia. El maestro Adolfo siempre será admirado y querido por todos los que hacemos música. Seguiremos escuchando sus canciones y deleitándonos con todo su arte. El cantante cartagenero Juan Carlos Coronel se mostró dichoso por haber compartido varios eventos a su lado y que recientemente tuve el privilegio de compartir a su lado interpretando con él una de sus obras insignia La Maca Grande. Siga luchando maestro, Dios está con usted, expresó Coronel. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata recordó que ha escrito gloriosas páginas musicales en el folclor vallenato, recibiendo la distinción como rey vitalicio en el Festival de la Leyenda Vallenata del año 2005. Oramos por la pronta recuperación del maestro Adolfo Pacheco Anillo, escribió la Fundación de la Leyenda Vallenata en sus redes sociales.